Los intérpretes son pocos. En todo caso, él representa muy bien lo que es un verdadero intérprete. Él partió trabajando con el maestro en la orquesta del maestro Alessio Trujillo y como solista y recordado por baladas y canciones tan lindas como De rodillas ante ti, Ciudad Solitaria y Yo Soy Aquella. Yo quiero que le brindemos un tremendo aplauso a una voz privilegiada como la del señor Fernando Montes. ¡Arriba! ¡Ah! No sé por qué Tú quieras decirles Yo soy el mismo Te abrigo, te abrigo, me abrigo Yo soy el mismo Yo soy el mismo Te abrigo, te abrigo Yo soy el mismo Te abrigo, te abrigo ¡Ven aquí! Ahora tú a mí E vosotras, por eso no puedes estar y empezar Todas vosotras, con la vida y estaré Seguirá, seguirá, no admién te usar Se para mí, un joven o bueno E vosotras, por eso no puedes estar y empezar Todas vosotras, por eso no puedes estar y empezar ¡Bienname! ¡Bien夢!! ¡Bienname! ¡Bienname! ¡Bien저� Bravo! Bravo!!! ¡Bien! 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 ¡Bravo! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Te pasó! ¡Bravo! 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 Lo que no veo, lo canto, pues! ¡Bravo! ¡Esa son honrosas! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal!